Bueno, en este momento ya Moisés es como parte de esta familia, porque en varias ocasiones ha estado con nosotros con diferentes temas y en el día de hoy también nos visita para invitarnos a escuchar un nuevo proyecto radial interesante. Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buen provecho para todos nuestros amigos que nos ven y a buen tiempo a lo que ya han comido. Gracias Grisel, de verdad, para mí es un placer siempre compartir con ustedes y como tú dices, así ya me siento, mi familia, entre ustedes y nosotros. Entorno político, Moisés, ¿qué es? ¿de qué se trata? Bueno, es un nuevo proyecto radial que estaré produciendo junto a un gran equipo de jóvenes que hemos decidido emprender en este momento, de echar para adelante y sembrar esta semilla para que más adelante podamos cosechar esos frutos. En un momento donde los jóvenes están teniendo una gran participación en la política, pero que muchos lamentablemente no entienden el proceso de cómo participar, o cómo desenvolverse en la política. Entonces es un programa de que hablaremos de política de una manera más moderna, fresca, covial, no tan compleja como estamos acostumbrados a escucharla o a verla, con menos formalidad y burocracia, sino algo como de tú a tú, algo más llano, para que nuestros queridos jóvenes, mi generación, mis amigos, podamos entender cómo es la política y que podamos hablarlo sin ningún problema, que no tenemos que decir, ay, la política es aburrida, ya me tienen cansado de hablar de tantas políticas, sino que lo vamos a hacer de una manera mucho más dinámica y mucho más contemporánea. ¿Por dónde sintonizamos el programa y en qué horario, Moisés? ¿Quiénes te acompañan, además? Iniciamos este lunes 17 con la temática de la toma de posición. Ese es el programa oficial de la toma de posición. Será a través del Poder 98.7 FM, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. No solamente tendremos la oportunidad de escucharnos a través de la radio, también estaremos teniendo transmisión simultánea con nuestras redes sociales, arroba e entorno político, y por la misma plataforma de poder en las redes sociales también. Así que también estaremos preparándonos para llevar nuestros episodios de cada día a lo que es el podcast. Así que muy pronto tendremos en la plataforma Spotify y de iTunes el podcast de entorno político. Así que estamos preparando un gran proyecto para que nadie se pierda lo que se trata ahí entre una variedad de segmentos, política, municipal, tendremos derecho, turismo, cultura, medio ambiente, tendremos tecnología, entre otros elementos más que van de la mano a las políticas que desarrolla un Estado, un gobierno. Quienes estarán conmigo. ¡Magnífico! Ajá. Víctor de Aza, estará Brenda Tejada, Julio Daniel Rodríguez, también estará una cantidad de jóvenes que representa cada organización política. de los principales, el PLD, PRM, PRSC y el PRD. Y también pues la fuerza del pueblo. Y tendremos otros jóvenes que son apolíticos para tener esa balanza entre las opiniones. ¡Magnífico! Me parece muy bien y desde aquí pues deseamos también muchísimo éxito a partir del próximo lunes con Entorno Político. Gracias Moisés por venir al programa y darnos a conocer esta nueva inquietud, este nuevo emprendimiento que tienes de manos de otros amigos también. Y qué bueno, porque es necesario que los jóvenes con la visión actual, con toda la inquietud que puedan tener, también conozcan el mundo político, que es lo más importante. Gracias Moisés. Gracias. Gracias a ustedes. Buen provecho a todos. Muchas gracias. Continuamos con...